El día en que tú me quieras, serás sin condiciones ¿Por qué siempre he de hacer lo que me pides tú? Si crees que yo no valgo, que yo no tengo nada Estás equivocado, tengo mi corazón Yo quiero que tú sepas lo mucho que te quiero Y de los enemigos que me busqué por ti Si casi yo me he echado el mundo a mis espaldas No es justo que tú veas nada más tu bienestar No quiero que me pongas malditas condiciones Quiero que el mundo sepa lo que te quiero yo No quiero que me digas que hoy no, que si mañana Si estás comprometido, mejor te digo adiós No quiero que te quiero yo No quiero que me pongas malditas condiciones Quiero que el mundo sepa lo que te quiero yo No quiero que no, que si mañana Si estás comprometido, mejor te digo adiós Y el día en que tú me quieras Serás sin condiciones No quiero que te quiero yo No quiero que te quiero yo No quiero que te quiero yo